Las generaciones presentes y las pasadas, yo creo, se han olvidado, han perdido de vista lo que es el altar familiar. Y yo creo que hasta desconocen lo que es el altar familiar, o sea, el altar en el hogar. ¿Verdad? Porque se ha perdido todo esto. Y es porque los padres precisamente no le inculcaron a nuestros hijos, a nosotros. O también no fuimos enseñados. No, correcto. No fuimos enseñados. Entonces no ha habido una formación sobre el altar familiar. Y más bien lo que se hace es relacionar el altar familiar con lo que es la plataforma, una plataforma de una iglesia, una plataforma bien decorada de una iglesia. Y se hace una asociación de esas. Pero es porque realmente hay una ausencia, hay una ausencia de la función sacerdotal de los padres. Y hablo del padre y la madre. Vea lo que dice Ezequiel, la familia alrededor del cordero. El altar, la mesa. O sea, cada familia tiene un altar en su casa. Claro. Es la adoración genuina, según dice Ezequiel 41, 22. La familia reinando con autoridad. La mesa del comedor es el altar. Podemos hablar de los elementos que usted va a necesitar para realizar la cena del Señor. A ver, adelante. Te cedo el honor. Lógicamente, la mesa, que es el altar. Allí es donde tenemos que invocar a Dios. Siempre los patriarcas siempre levantaron altar a Dios. Siempre fueron hombres de altar. Entonces, usted se constituye en un siervo de Dios o una sierva de Dios que levanta altar a Dios. Pues recuerde, antes que todo, que usted fue llamado para ser sacerdote. Sacerdote de Dios es su oficio, antes que todo. Su oficio y el mío somos para ser sacerdotes de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales, adoración a Dios. Entonces, hay una convocatoria en la casa. Papá y mamá, o mamá solita, o mamá solito, o papá solito, va a hacer la cena del Señor. Entonces, se busca la mesa y se prepara, así como usted lo ve, con vino de uvas, con pan. El vino, porque va a tener la tipología o la representatividad de la sangre del Cordero, que es poderosa para la protección. No solamente para el perdón de pecado, sino para protección, para sanidad, para liberación. Entonces, primeramente, el jugo de uvas. Segundo, el pan. Lo tenemos aquí, el pan que tipifica el cuerpo de Cristo. Si la sangre tipifica, si el vino tipifica la sangre que derramó Cristo Jesús en la Cruz del Calvario, el pan tipifica el cuerpo de Cristo, que llevó nuestros pecados, pero también trajo liberación a nuestras vidas. Es todo para enseñar a los hijos, para establecerles a los hijos una verdad espiritual. Porque, hermanos, no hay núcleos familiares ahora, no existen casi. No. Los hijos ya adolescentes, con sus celulares, en sus cuartos a solas. El papá sale a trabajar, lógicamente es parte del proveedor, la mamá también trabaja. Y si no es el estudio. Pero la única parte es cuando todos llegan a dormir y dormido no se puede relacionar uno con nadie. La bendita sea la hora en que esto esté pasando para que Dios se esté aprovechando, entre comillas, para que Dios se esté aprovechando y llevarnos a todas las naciones, a todas las naciones, a sentarnos a tener que estar juntos en la casa. Mire, 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 amor, mire qué tremendo, en este momento, Israel se prepara para hacer el Shabbat, obligatoriamente tienen que estar todas las familias, porque el gobierno está mandando, mandó también a que todo el mundo se meta en casa. Entonces, ya no solamente los ortodoxos, los religiosos, ya estamos hablando de toda, toda, todo, todo Israel va a tener que estar en casa este fin de semana. Bueno, pero estás hablando de Israel, de este lado del Atlántico y en Europa y en Asia y en todo. Todas las naciones. El sábado hay que estar metido en la casa, cuando eso es parte de un mandamiento bíblico. Si usted vive en temor de Dios, si usted vive en santidad, usted debe entender que como redimido por la sangre del Cordero de Dios, tiene el derecho como sacerdote de ejecutar la cena del Señor. No la puede hacer cualquiera que se le ocurra, tiene que estar bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Eso es muy importante que se establezca. Porque no es para que todo el mundo lo haga como quiera que sea, cualquier persona que no está teniendo, viviendo bajo el temor de Dios. No, eso es, bueno, yo creo que no hay ni que decirlo, pero sí es bueno porque a veces andamos como medios extraviados y creemos que podemos hacerlo así, así, ando más. Por eso hay unos pasos específicos que de lo primero que hablamos es de conseguir los elementos. Lo de las velas pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser veinte, porque esto no es un ritual. Esta es una enseñanza para dejar grabada en el corazón de nuestros niños. Si ya crecieron y ni siquiera se hablan con los padres, pues va a ser bien difícil, pero tienen que procurar llevarlas a esto en este momento, como decían, mi amor, que está tocando los aires y las puertas, la muerte. Claro, viene un tiempo entonces de oración para invocar el nombre del Señor Jesucristo. Para que la unción de Dios, usted y yo debemos de invitar al Espíritu Santo de Dios para que Él tome gobierno y que su unción pueda traer sanidad, liberación dentro de la casa. Ahora, ¿qué sucede si estoy en un país donde no puedo conseguir jugo de uvas, no puedo conseguir vino sin alcohol? Es muy diferente y para esto no se puede usar vino con alcohol. La mayoría de vinos tienen alcohol. Correcto. Sería jugo de uvas, pero si no consigo jugo de uvas en ninguna parte, se agotó más ahora. Un fresco de uva. No consigo vela, no consigo pan. Así de sencillo, un fresco de uva. Esto es representativo, esto es representativo de la sangre del cordero. Entonces, un fresco de uva. Y si no consigo pan, no hay pan, cerraron todas las panaderías. ¿Qué hago? Galleta, galleta. Unas galletas. Mire que sencillo, mire que sencillo. Unas galletas, o sea, no hay ninguna excusa. Es que vivo allá en la jungla de entre Venezuela y Brasil, ahí no consigo pan, no consigo candelas, no consigo vino, no consigo nada. El jugo de uvas. O en última instancia, si no puedo conseguir ni jugo de uva ni nada, pues un té. ¿Té de uva? O té, o té de menta. Que recuerden que es representativo. Exacto, no es un ritual. Es su fe puesta en la representación, es su fe la que Dios va a honrar.